Y con más sentimiento y sabor, una vez más, bajo el sello W Rekord, para todo Chile, los super, super indomables de la cumbia, así, 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 así Me quisiste escudar a la mala, y a la mala tú sales perdiendo Me quisiste pagar con traiciones, cuando mayo te estaba queriendo Desengaño, no más desengaño Y otra cosa le diste a mi vida Ya verás cuando venga a buscarte Te aseguro estará bien perdida Y figura que tú eres una En amor es la más consentida Aunque creas que la tienes ganada Te aseguro estará bien perdida Porque a mí el que me la hace la paga Tú quédate centrada conmigo Y ya verás cuando venga a buscarte Más valiera que no hubiera nacido Oye ceguita ¿Y cómo suena ese corhión viejito? Y la palma arriba 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 ¡Epa! ¡Eso! ¿Cómo dice? Desengaño, no más desengaño Otra cosa le diste a mi vida Y ya verás cuando venga a buscarte Te aseguro estará bien perdida Y te juro que tú eres una Enamoré la mano con sentido Porque a mí el que me la hace la paga Tú quedaste centrada conmigo Y ya verás cuando venga a buscarte Más valiera que no hubieras nacido Y para todos los amigos que nos escuchan día a día ¡Ja, ja, ja! ¡Sabor, sabor, 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 sabor! Y si lo encontraste bueno Es porque viene de Víctor Moreno, Mariente ¡Sabor, sabor! ¡Hey! ¡Sabor, sabor, 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 sabor! ¡Sabor! Gracias.